Hola a todos, bienvenidos una vez más a este su canal al estilo de Carmen Voy a estar grabándole un poquito hoy de mí No tengo muchas cosas que hacer No sé por qué miro para allá si la cámara, el lente está aquí Acuérdense, nunca he hecho vlog, este va a ser mi primer vlog A ver si voy a estar mirando para allá, aunque es para aquí, a lo que me adapto Voy a mostrarles un poco Voy a limpiar, la casa siempre se mantiene limpia Les voy a enseñar, pero no sé por qué razón todos los días sale polvo Voy a limpiar un poco, estos son unos zapatos que mi esposo se compró Y todavía estoy sacando cosas Estos zapatos es que ya no los queremos, es para donarlos Esta es la ropa de frío Yo tengo un shelf, un storage afuera en el patio Que es donde guardo las cosas Porque mi bovil home es sencilla, no es doble Y no tiene mucho espacio Tuve que comprar un shelf para afuera Para guardar las cosas Ahí tengo que recoger un poco los cojines Estoy cocinando Que me tengo que buscar a mis niñas de la escuela Y fregar eso Como les dije, ya mismo les... Déjame bajar esto Ya mismo les muestro lo que estaré haciendo Pasar un pañito, barrer Pues nada, espero que les guste mi vlog No, como les dije, no Me sentame por aquí No estoy acostumbrada a hacer esto Pero vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Mi vida no es tan interesante Estaré grabándole un poco de lo que pueda Cuando salga a las tiendas Anyway Voy a terminar de cocinar Para buscar las nenas que salen ya mismo Y vengo y me pongo a limpiar Bye Bye Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estoy escuchando musiquita. Gracias. Gracias. No sabemos qué nombre de silenciamos, nene, nene, y se quedó nene, y ella responde por nene, y ella es Bella. Bella, ¿qué tú comes? ¿Qué comes? Bueno, ya está lloviendo. Está lloviendo afuera. Este... Este... Ahora, pues, ya está limpia, olorosa. Aquel es mi cuarto. Esta ropa es mi cuarto. Esta ropa es limpia que tengo que doblar. Este... Estoy esperando. Estoy esperando que esto se seque para guardar. Eh... Guardar donde va. Esto va aquí. Eh... No, miren, es reguero. Tengo un reguero. Bueno... Como les dije, estos... Estos zapatos... Yo tenía una... Mi funda de zapatos estaban ahí atrás en el storage. Estaba sacando con los que me iba a quedar, con los que no. Pues con estos me voy a quedar porque compré esto. Compré esto. Porque mi closet es súper pequeño. Mi closet es súper pequeño. Voy a arreglar la cama. Estaba arreglada, pero volví y me acosté. Más estoy... La ropa que estoy lavando la tiré ahí. Más tengo ropa aquí. Y acomoda esos zapatos. En eso voy. Y después a limpiar mi baño. Pues en esa estoy. Estoy es barata. Porque a pesar de que la casa no estaba tan sucia, uno se cansa. Ahora, pues, ahora voy a hacer lo que les dije. Y nos vemos ahorita. Bye. Bueno, pues ya... Ya recogí bastante mi cuarto. Este, quite la sábana. Voy a poner unas limpias. Voy a limpiar esto que es lo que me queda. Entonces, ya limpié el baño. Ya limpié el baño. Este es mi baño. Ahora voy a poner la cortina y la alfombra y eso. No. 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 baño está sencillito, pues porque voy remodelando parte por parte, ya remodelé la sala y la cocina, ahora esto yo lo voy a eliminar, esto lo puse ahí para poder guardar las toallas y unas cositas y voy a cambiar esto, el toilet es nuevo, porque es que había que era muy pequeño, el toilet es nuevo, pero esto lo voy a cambiar y esto va a ser moderno, todo esto ha cambiado, pero voy parte por parte ahora voy a recoger esto que es lo que me falta y tenderle unas sábanas limpias a la cama, nos vemos ahorita. Hola mi gente, ya pues terminado por el día de hoy, estoy cansada, ya lo que me queda es tender mi cama, pero ya todo está terminado, está limpio, ya lo que me queda es, ya lo que me queda es mi cama, no sé si mañana vaya ya a las tiendas, a que les iba a comentar, me van a ver rascándome, porque yo padezco de dermatitis y tengo psoriasis, si pueden ver, déjame prenderle la luz para que puedan ver un poco, como pueden ver, ve, ya a mí la psoriasis, yo la tenía un poco controlada, pero en tiempos de, ve, en tiempos, mira, en tiempos de calor, no le son español y eso es psoriasis, me sale en todo este lado, todo esto me sale, me sale en los codos, en las articulaciones, y si, en la cabeza, hace como, hace como, tres años, me hicieron una biosea, de este, de esta mancha que ven aquí, de esa mancha, me hicieron una biosea, este, para los que no saben una biosea, es que te sacan, me sacaron un canto de pie, para saber que era, y salió que era, este, psoriasis, eso no tiene cura, se controla, me recetaron un medicamento, pero los medicamentos a mí no me funcionan, porque el estrés no me ayuda, yo parezco de mucho estrés, yo tengo muchas condiciones, que poco a poco van a saberla, el estrés no me ayuda, el clima no me ayuda, si hace frío me da, si hace calor me da, si tengo estrés, y siempre van a ver como rascándome, pero es por eso, es porque padezco de psoriasis, y pica, el que no sepa, pica, pica demasiado, yo a veces cojo maicena, y me, lo echo en una media limpia, nueva, y me hago así, porque me refresca, me baño con jabón de avena, uso muchos productos de avena, y nada, los voy a dejar, vamos a ver como siguen surgiendo estos videos, y ya terminé, son, creo que van a ser las 8 de la noche, me voy a dar un baño, me voy a lavar la cabeza, me voy a entrar en unas cremas de la cara, porque la cara se me está manchando, y compré unas cremas para probar a la vez, vamos a ver como me funcionan, si me funcionan, les voy a dejar saber, pues nos vemos, gracias por estar aquí, gracias por el apoyo, no olviden suscribirse, si eres nuevo por este canal, darle like y compartir, nos vemos hasta un próximo video, bye!